Quizás lo primero que se aprende con el Shuriken Jutsu y que tanto se comenta se aprender a respirar de forma correcta en el momento correcto. Ciertamente quien mantiene la tranquilidad en un dado momento crítico tiene mayores ventajas sobre el adversario y logra ver la situación desde otro punto de vista. Justamente buscando un equilibrio existente en el Haragei muchos tipos de respiración para estabilizar el cuerpo en el momento de la práctica marcial en lo que se refiere a la respiración trabajando en las polaridades de las pozas nasales. Una de las más practicadas, principalmente en los momentos en que el estado emocional está alterado o el ritmo de la respiración está demasiado acelerado es la que se realiza aislando las entradas del Ki para un posterior armonización. Para ello, al sentarse con la columna recta en posición 6a o no trabajaremos las polaridades energéticas del cuerpo. En esta respiración, con la mano puesta tapamos una de las pozas nasales e inspiramos y expiramos por ella un mínimo de 10 veces de manera lenta y profunda. Lo mismo se hace con la otra fosa nasal. Por fin, sin que las manos obstruyan cualquiera de ellas se repite la respiración para que las dos se armonicen. La clave del Ki está en la habilidad para controlar la conciencia. En la práctica del Ki, el movimiento, la respiración, el modo de hacerlo son muy importantes pero la forma de concentrar la conciencia es lo principal. Incluso se puede decir que, si no se logra controlar la conciencia o concentrar la mente, no es Ki. El mero movimiento del cuerpo no es Ki. Es apenas ejercicio físico con la gimnasia o los deportes. Atender solamente la respiración o realizar tan solo los movimientos conjuntamente con la respiración tampoco es el verdadero Ki. Al practicar el Ki, hay que controlar el flujo del mismo en el Hará, energía que circula dentro del cuerpo por medio de la concentración de la mente y de la conciencia. Esto es Haragri. O sea, dirigir el Ki y en esto reside el verdadero Ki. Todos tenemos Ki en el Hará, en el cuerpo. Sin embargo, normalmente se encuentra disperso y puede estar fluyendo en una única dirección, según la sangre y los meridianos. El lado derecho del cuerpo, la frente, la línea media del pecho y del ventre, tienen polaridad positiva. Así, en la parte frontal del cuerpo predomina el polo positivo. El lado izquierdo, la nuca y la columna vertebral tienen polaridad negativa. Así, en la mayor parte de la espalda predomina la polaridad negativa. Los polos negativos no tienen un efecto nocivo para el organismo, pues no tienen relación con las energías negativas. Estas sí que son prejudiciales para el organismo de los seres vivos. Si nos fijamos, los centros energéticos tienen por delante la polaridad positiva y por detrás la negativa. Si colocamos la mano izquierda y la espalda y la mano derecha yang, en la parte frontal yang, activamos las energías, pues hay excitación, calentamiento, fuerza y sueño magnéticos. Si efectuamos lo mismo con las manos invertidas, o sea, mano derecha yang en la espalda yang y la izquierda yang delante yang, creamos un desbloqueo en el flujo energético, calmando los chakras, provocando la calma y el descogestionamiento energético. Cada uno de esos métodos tiene su eficacia, bien activando, bien calmando los centros de fuerzas. El peso del impacto del shuriken se da por la unión del movimiento corporal y la buena utilización de los polos energéticos del cuerpo. Es este otro factor importante que influye y mucho en la circulación del ki corporal y en el shuriken jutsu. Basado en el mismo principio químico en el que los átomos tienen uno de sus elementos, el electrón, gravitando magnéticamente alrededor del núcleo atómico, protones y neutrones, produce la llamada rotación magnética tenemos en los cuerpos astrales a esta rotación. El sentido de la rotación difiere de un cuerpo masculino a un cuerpo femenino. Tenemos así, según los estudios del Bouguay, la rotación en el sentido de las agujas de un reloj para los hombres, que posee naturalmente la energía yang, y rotación en sentido contrario a las agujas de un reloj para las mujeres, que posee naturalmente la energía yin. En el proceso del lanzamiento, donde la fuerza impulsada por las caderas funciona como una palanca con su centro en el jarab, la dirección del shuriken como forma de alcanzar el blanco deseado flue de dentro hacia afuera, a través de un puente imaginario entre la mano que lanza y el blanco que debe ser alcanzado. Esto se adquiere a través de la respiración y del mantenimiento de la energía ki en explosión durante el lanzamiento. Por lo tanto, estudiado dentro del shuriken jutsu, el jarab se hace profundo y su transferencia se establece como una disciplina compleja y llena de detalles, que se amplía en un universo de acciones y reacciones energéticas corporales a través de una práctica diaria. Sumergirse en ese mundo de energías y aprender a controlarlas puede ser, inicialmente, tan difícil como para un niño es aprender a gatear, a equilibrarse, a levantarse y a caminar. Pero no es imposible. La búsqueda debe ser persistente, el camino puede cansar, pero la recompensa es incomensurable. En lo que se refiere a la educación marcial, con el shuriken, ciertamente se producía después de los 14 años de edad. Considerado un artefacto sorpresa en las guerras, las escuelas de familias que enseñaban el arte del lanzamiento de láminas conocían de que difícilmente una persona alcanzada por el shuriken podría morir. Por eso mismo empezaran a embeber la lámina en venenos que paralizaban al enemigo, neutralizando su acción de ataque. El poder del veneno podría ser suave o potente y en esos últimos casos tendría como consecuencia la muerte rápida. El entrenamiento en el arte del shuriken exige mucha disciplina y concentración. Debe de ser diario y la ausencia de práctica, aún por un corto periodo de tiempo, altera significativamente el resultado del lanzamiento. Con ello, queremos decir que el shuriken yucho es un arte que necesita insistencia, paciencia y principalmente la noción de que el fracaso en alcanzar. El blanco podrá ser constante. Ese fracaso siempre aparece en momentos de falta de entrenamiento, de manera que el alumno debe saber manejar el día a día de la práctica. La técnica es 50% del éxito. El otro 50% reside dentro de cada persona y como somos emocionalmente inestables y el ki fluye a través de las extremidades de nuestro cuerpo, naturalmente por la mano que lanza el shuriken, ese estado interior se exterioriza. ¡Suscríbete al canal!